¡Hola! ¿Qué tal? Soy Santiago Botas en Manhattan. Esta es la calle Wall Street. Más adelante, adelante mío, pueden ustedes ver las vallas de seguridad que impiden que la gente ingrese. Son dobles vallas porque de esa manera permiten, por ejemplo, que un camión ingrese bajando la primera valla. Luego la suben y recién después de autorizar la entrada y asegurarse de que nadie más va a entrar, bajan la siguiente valla. Hay seguridad 24 horas. Esta es una de las zonas más vigiladas del mundo. Es prácticamente una zona militar a pocas cuadras de Ground Zero, el lugar donde estaban las torres gemelas. Acá a mitad de cuadra tenemos el Trump Building. Fíjense lo que es, inclusive en las esquinas, en las veredas. Estos gigantes bloques de hormigón forrados de metal. Y acá ya se empiezan a ver las marcas, los vestigios de lo que fue Wall Street. Mucha gente no sabe qué fue Wall Street. Y acá te voy a mostrar este tocón de madera. Acá, acá a dos metros, otro más. Y otro más. En el medio de la calle, toda una fila. A mi izquierda, que probablemente sea la derecha de la pantalla. Déjame ver y te explico. De este lado, acá tenemos los tocones que te mostraba. De este lado está el sur de la isla. El sur de Manhattan, aproximadamente a 2.000 metros, termina. Está lo que se denomina Battery Park, que es donde los holandeses tenían las baterías para defenderse de los ingleses que finalmente terminaron tomando la isla. A la izquierda, de este lado, estaban los indígenas. Los indígenas que habitaban esta isla, que finalmente terminaron firmando la paz y vendiéndole la isla a los ingleses por algo así como 100 dólares. Realmente esto era una zona extensísima y quizá para esta gente 100 dólares era mucho dinero. Hoy suena tan ridículo como cuando los norteamericanos le compraron por creo que un millón de dólares todo Alaska a los rusos. Bueno, seguimos paseando. Y acá tenemos el Federal Hall National Memorial de Wall Street. Ya cruzando, acá tenemos lo que es la Bolsa de Valores de Nueva York, New York Stock Exchange. Esto es exactamente la esquina de Wall Street y Nassau Street. Espera ahí se llega a leer. Wall Street. Estoy manejando la cámara al revés con la pantalla, apuntando hacia mí para poder controlar la imagen cuando hablo. Entonces seguimos caminando. Esta era la zona que pertenecía a la fortificación holandesa. Y bueno, ya dejamos Wall Street, que es aquella pared. Estamos pasando por todo el distrito financiero de Nueva York. La Bolsa de Nueva York es una de las más importantes del mundo. Así que los despidos de acá. Unas imágenes ya saliendo de la zona más restringida. Carteles de no pasar. Inclusive acá, en lo que es la Bolsa de Comercio, vean que hay vallado permanente. Soy Santiago Botas, de gestión empresarial rentable, dándote un tour por Wall Street. Nos vemos.